La gente de Rentistas está prendida a la pantalla de punto penal y seguramente quiere refrescar más imágenes de lo que fue ayer la victoria sobre Villa Española que le permite junto con Torque, campeón y Deportivo Maldonado, ser el tercer equipo en ascender a la Primera División. Rentistas se consagró campeón de los play-offs y después de tres temporadas volverá a jugar en la máxima categoría. Hicimos todo para lograr este ascenso, tuvimos un año creo yo que muy bueno con el tibajo pero bueno terminamos a un punto del ascenso directo pero bueno nosotros sabíamos muy bien el objetivo que teníamos por delante y creo yo que somos merecidos. ¿Cuánta ventaja le sacan a jugar acá en el complejo Rentistas con este césped? Y creo yo que un poco de ventaja sacamos, sí porque obviamente que los rivales no están acostumbrados nosotros entrenamos con el césped este mojado que cambia mucho, la verdad que cambia mucho. Bueno, creo yo que nos hicimos fuerte de local, la verdad que sacamos puntos muy importantes acá y bueno la verdad que hoy creo que lo coronamos con el ascenso. ¿Por la familia todo? ¿Ellos te acompañan siempre en las buenas y en las malas? Sí, sí, la verdad que sí también una alegría, un premio para todos los que nos acompañaron este año que no fue fácil, que por un momento se complicó pero bueno sabíamos que no íbamos a encontrar con el objetivo cumplido. ¿Qué tuvo este equipo para ascender? Bueno, estuvo primero muy buen juego, por un momento supimos jugar con la cancha que obviamente creo que era una diferencia para los rivales, por un momento nos costó pero bueno, como te decía, sabíamos que por el grupo que tenemos la verdad que conformamos una familia muy linda que se merecía terminar de esta manera. ¿Quiénes te acompañan acá? Siempre, acá son mis hijos, Luisana y Benjamín, pero siempre, bueno mi señora, mi padre vinieron todo el año así que bueno, contento por eso también. Luisana, ¿cómo jugó papá? Bien. ¿Diste la vuelta con él? Sí. ¿Te gustó la copa que ganaron? Sí, es muy grande. Nuevamente las felicidades para toda la gente de Rentistas.